y aquí andamos por donde corazón o quieres ir a la roma creo que es el bulevar dice américa sur y oriente si es el bulevar agua caliente a la derecha es lo que le llaman las américas aquí bueno este es el bulevar pero las colonias de riquillos es ahí a la derecha donde está el hipódromo ahorita vamos a pasar por la famosa avenida las palmas siempre que dicen algo de Tijuana no vayas ahí por la avenida las palmas y eso se llama así porque hay palmas aquí quien sabe la verdad no, no creo nada más por show por show nosotros vamos aquí al Pet Center vamos a buscar la casa de Paco acá en Tijuana mira allá en el Florida podemos comprar tu este ¿cómo se llama? qué barato qué barato ah ¿cómo se llama?